no pendiente compa 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 como ese carro se nos metió en el medio hermano por favor Michael, Kenny, mucho cuidado cuando manejen así porque vieron lo que me pasó ahí vamos a ver si aquí no viene carro, no viene carro podemos pasar a todo el mundo esta parte si es peligrosa, allá vamos muy peligrosa, muy peligrosa compa cuidado, cuidado, cuidado ¿qué pasó aquí brother? me hackearon me hackearon el camión brother me hackearon el camión me hackearon, no, estoy para adelante bueno vamos a hacer el fashion show el fashion show compa, ¿qué cae de más bonito? ¿el rojo o el rojo? mantente a la derecha el rojo Michael Rodrigo dice knockout ya lo noquearon, lo noquearon brother fue una buena pelea Alejandro dio una buena, buena pelea noqueado al final pero dieron lo que se llama un espectáculo de los dos compa gracias Alejandro gracias Ángel de verdad que sencillamente impresionante hoy viendo aquí a The Fireman por todos lados hermanito aquí nos vamos por todos, tranquilito ¿qué? no, no, no 2.500 estrellas hermano impresionante compa, impresionante no, 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 no brother no compadricio no, no, no ve lo que acabo de hacer Ángel Quiñones Ángel Quiñones dijo no señor no, Alejandro se fue con 2.500 más lleva 7.500 ¿no? 7.500 brother que bárbaro compadrito sencillamente increíble Alejandro yo creo que el más grande de todos hermano una pregunta compadrito una pregunta Ángel y Alejandro ustedes se conocen brother ¿ah? opa y los dos hablan inglés además brother que barbaridad hermano vean quien salió a ver Alejandro ahí vean quien salió a ver Alejandro ahí en la pantalla what? récord mundial Alejandro acabo de poner el récord mundial de una sola enviada de estrellas con 10.000 compadrito American Truck Simulator no 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 ya va 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 compa 10.000 una estrella brother hermano ya récord mundial un un y y y y y Gracias por ver el video